¿Cuáles son los proveedores? ¿Listo? Van a regalar 2.000 boletas para el concierto de Elías, Martín Elías y Busy Beto. Busy Beto para el sábado 22 de octubre. 2.000 boletas. Bueno, reservo dos. ¿Quién quiere conmigo? Ah, muy pocos. 2.000 boletas. Entonces, yo no sé cómo los vamos a entregar, solo por los que bajen el arco. Ale, organicemos a ver. Para los primeros que empiecen a bajar el arco, subimos, que venga y... Ahí está el organizador. Un aplauso muy grande por las 2.000 boletas. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente sí, esto es una locura y a mí también se me enterro con la piel de hablar tanto de geló todo el tiempo. Bueno, le doy gracias a German Galindo, que es uno de los empresarios más grandes en Colombia, en el tema de vallenato. Y, pues nos conocemos hace mucho tiempo y él también es una persona que tiene que ver con... Bueno, lo vamos a ver también. Estoy cómodo con Andrés, no sé si lo digo. Es una persona que en este momento estamos buscando el convenio porque tiene que ver con la cacica y la chula. Creo que ya Andrés había hablado por él, ¿cierto? En el transcurso de estos días que hemos estado hablando con German, tenemos la posibilidad de hacer conciertos aquí en Bogotá y pues a nivel nacional. Y él se mueve mucho con el tema de vallenato. Hoy nos pusimos a sentarnos y dijimos, bueno, vamos a hacer con geló. Tenemos que hacer algo diferente con geló. Él me dijo, compadre, vamos a regalarle 2.000 entradas a toda la gente de geló. Aparte de que el resto de conciertos que vamos a hacer, vamos a tener, pues obviamente, más baja la boleta, obviamente. Pues digamos un ejemplo, que si vale 100.000 pesos la entrada, nosotros la podemos dejar, no sé, 60.000, 50.000 pesos solamente para geló. ¿Sí? Pero exclusivamente para este concierto que es el 22, sábado 22 de octubre, que es la fiesta de Halloween, solo para geló, le acabé de preguntar y me dijo, Andrés, les voy a regalar 2.000 entradas. Entonces, totalmente invitados. Sí, sí, gracias. Un aplauso. Como en este live ustedes están diciendo, por temas de disponibilidad, no sé, irán mirando a ver cómo las entregué. ¿Listo? Me las manda a mi casa y yo miro bien, claro. Bueno. Hoy vamos a regalar líneas de bolos, ¿cierto? Sí. Vamos a regalar bolos, vamos a regalar. ¿Quién tiene carro y necesita cambiar las pastillas de frenos? Hasta frenos. Ah, bueno, en serio, vamos a regalar hasta pastillas de frenos, para que no crean. Sí. Mejor dicho. Sí. Vamos a botar. La casa por la ventana. La casa por la ventana. ¿Listo? Importante. De pronto, de pronto hoy somos, no sé, un poco más de mil personas, ¿cierto? Sí. Pero algo que ustedes van a darse cuenta, que va a comenzar a partir del mes de agosto, es que yo creo que la palabra hello, a pesar de que es una de las palabras más conocidas del mundo, pero como marca, a partir de agosto, estoy completamente seguro, que vamos a ser la marca más reconocida de este país, porque por lo menos... ¡Aplausos! Mostro es un trabajo de Confa y de la compañía, es un trabajo de ustedes, los empresarios, las personas que hoy nos acompañan y que nos escuchan a nivel nacional. Voy a mandar ahí, que me escribieron en el celular, saludos para la gente de Medellín. Realmente hay muchísima gente allá escuchándonos, entonces creo que para toda esta gente de Medellín, Barranquilla, Cargurra, Rana... Cali. 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 Cali, de Boyara. Sacaramanga, de Villano. ¿De dónde? Comité, Iraque. Yopal. Eficia, Popayán. ¿De qué? Barcelona, Isabel. Pincelejo. Pincelejo, sí. La hormiga. La hormiga. La hormiga. Para todas las personas que nos escuchan, realmente, en serio que esto es una responsabilidad de todos, no se les olvide, no es una responsabilidad solo de GoFive y Hello, es de nuestros empresarios. Tenemos que empezar a duplicar nuestro negocio. ¿Qué están buscando todos estos proveedores? Y es algo que quiero que lo tengan muy presente. Están buscando clientes. Y esos clientes que nosotros prometemos, ¿quiénes son? Ustedes. Realmente lo que vamos a hacer es que este va a ser un negocio duplicable y fácil de hacer. Cuando digo duplicable y fácil es porque es muy sencillo. Realmente coger mi aplicación, entrar a la página web, recomendar el negocio y ganarme dos dólares. ¿Será que es difícil hacer este negocio? Mire, realmente es un negocio muy sencillo. Y creo que con los beneficios que vamos a recibir por los 15 dólares, no sé si alguno cree que le falta algo. No, yo no creo. Realmente van a tener unos beneficios. Por lo que viene. No. Y lo que falta por decirle a todos ustedes es que... Porque el compromiso es que vamos a tener más de 100 proveedores mensuales, y más de tres productos estrellas dentro de Hello. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hablo de 100 proveedores mensuales son 100 proveedores que van a entrar. Perfecto. Pero cuando hablo de tres productos estrellas o tres productos ganchos, son como el tema del micro. Son tres productos que ustedes van a necesitar en su vida diaria. Tres productos que lo van a hacer en cualquier parte del mundo. Y a eso es a lo que le vamos a apostar. A que cualquier persona puede invitar a cualquier amigo que pueda hacer el tema de Hello. Pero, ¿por qué yo les decía el tema de que va a ser la marca de mayor posicionamiento en Colombia a partir del mes de agosto? Es porque el 80% de nuestros proveedores, ustedes se van a dar cuenta que van a llegar a tanquear, les van a decir, mira, te invitamos para que conozcas Hello, te invitamos para que conozcas Hello. En restaurantes, estaciones de gasolina, medios de comunicación, empresas de ropa, mejor dicho, en todos los establecimientos se va a conocer lo que es la marca Hello. Todos los establecimientos. Lo cual significa que nuestras proyecciones, y quiero ser muy... Cuando nosotros arrancamos esto y de pronto las personas que tienen alguna franquicia comercial se van a acordar de mí. Nosotros dijimos, esperamos llegarles a entre 500 mil y un millón de personas, ¿se acuerdan? Sí. Esa fue la observación. ¿Saben? Hoy, hoy que me entregaron las cifras de cuántos proveedores, cuántas personas le llega a cada proveedor, y en total al cierre de hoy, ¿saben a cuántas personas le vamos a llegar medio físico, medio impreso y medio digital? Más de... 35 millones de personas. ¡Más de 35 millones de personas! ¿Cómo les vamos a llegar? Una pregunta. ¿Cómo les vamos a llegar? Van a ver en medios de comunicación, en digital, en los propios establecimientos que les van a entregar una publicidad... Famosos. ¿Cierto? Famosos. Una cantidad de cosas que mensualmente, ojo, mensualmente le vamos a llegar a más de 35 millones de personas. ¿Cuál es la idea de nosotros convertirnos en el canal de comercio electrónico? ¡겠습니다! 2 3 2 3 3